¿Qué tal? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a mirar un poco el panorama de lluvias para la segunda quincena del mes de julio, lo que puede pasar, como siempre hacemos, mirar primero estos próximos 7 días con la tendencia un poco más precisa y después un pantallazo general de lo que puede llegar a ser la última semana del mes de julio. Y para esta próxima semana, estos próximos 7 días que tenemos por delante, hay expectativas de algunas lluvias en algunos sectores que lo vienen requiriendo de manera significativa, pero ahora lo vamos a estar detallando. Primero y principal, vamos a mirar lo que va a pasar en el sur argentino, especialmente en la provincia de Santa Cruz, porque mañana van a empezar a desarrollarse precipitaciones de variada intensidad en una seguidilla de días consecutivos con eventos de variada magnitud. Atentos en Santa Cruz, parte sur de la provincia de Chubut, porque podemos llegar a tener acumulados muy importantes con el transcurso de la semana. No estamos hablando solamente de lluvias, sino también de nevadas, nevadas de variada intensidad y no solamente en zona cordillera, sino prácticamente en toda la provincia. Así que hay alerta para toda esa zona porque esta seguidilla de días consecutivos puede traer algunas consecuencias. Se extienden las precipitaciones hasta el norte patagónico e incluso hacia la zona central del país. Una cosa que hay que destacar es que la zona central del país va a empezar a tener lluvias recién a partir del martes o miércoles que viene. En realidad el lunes o martes que viene. El lunes en la parte sur del área pampeana, el martes en la parte norte del área pampeana. Y fíjense que llegan hasta la provincia de Córdoba. Lo que veníamos hablando desde el comienzo de la semana, que en la próxima semana a mediados, entre martes y miércoles, pueden llegar algunas precipitaciones a la provincia de Córdoba. Bueno, lo vamos siguiendo bien de cerca porque es una esperanza bastante positiva para esa provincia que hace ya prácticamente tres meses que no recibe precipitaciones. Bueno, ahí se cortaría. No es gran cosa, no estamos hablando de grandes acumulados, pero bueno, por lo menos algo de agua estaría llegando entre martes y miércoles de la próxima semana a la provincia de Córdoba, también a la provincia de Santa Fe, sur de Entre Ríos. Y queda ese pequeño remanente que está activo ahora, pero que se va a ir disipando con el correr de las horas, en el noreste del territorio nacional, corrientes y misiones. Pero después el resto de la semana se va a mantener con condiciones de tiempo estable y con ascenso de temperatura. Recuerden que el viento va a seguir del norte y eso va a ir fomentando el aumento térmico prácticamente a diario, llegando hasta el lunes o martes de la semana que viene, especialmente en el norte argentino. Y mirando un poco la tendencia de los últimos siete días del mes, bueno, la actividad de lluvias viene muy pobre, muy escasa, solamente en el noreste argentino, algo de actividad litoral argentino con algo de actividad. Y después zona costera de Buenos Aires, Río Negro y provincia de Chubut. Son los únicos sectores que en la última semana del mes de julio pueden presentar algo de inestabilidad. Fíjense, la zona costera de Chubut, Río Negro y Buenos Aires con desarrollos muy aislados, chaparrones dispersos producto del ingreso de aire frío y después todo el tiempo estable en toda la zona central y la única zona con algo de actividad sería corrientes, misiones, Formosa, Chaco, norte de Santa Fe y norte de la provincia de Entre Ríos con fenómenos bastante aislados. Como siempre les digo, es una tendencia de 8 a 14 días, después lo vamos a ir siguiendo de cerca para ver si se afianza este pronóstico, pero de todas maneras ya va mostrando muy poca actividad para cerrar el mes de julio en todo el centro y norte del país en la última semana del mes de julio. Con este panorama me despido, nos reencontramos en un ratito a partir de las 21, como siempre, en Noticiero Central de Canal Rural y le dejamos nuestro correo electrónico, clima.elrural.com. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!